Está en la línea Alejandro Moreno, Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Gracias por la oportunidad de platicar con tu gran auditorio. Gracias. Fue un trago amargo. Fue difícil para el PRI decir sí a aliarse con el PAN, con el PRD, después de todas las cosas que han pasado juntos. Mira, decir sí, pensando en el país, resulta no solo un compromiso, sino lo más importante para nosotros. Anteponemos el interés del país para ir en una construcción de una alianza fuerte, sólida, una coalición electoral que nos permita ir con un proyecto robusto donde se incluya a todos. Tú bien sabes, Carlos, hemos tenido reuniones con más de 500 organizaciones de la sociedad civil que han presentado una agenda y que nosotros también, sumando la agenda de nuestro partido, hemos hecho propuestas de cara a la sociedad, estamos muy echados para adelante. Creo que hoy tienen que haber pesos y comprar pesos ante la ineficacia, la ineficiencia y los cero resultados que tiene el gobierno de Morena. Y bueno, esta es una oportunidad que se abre de cara al 2021, donde iremos en una propuesta abierta, transparente, con candidatas y candidatos honestos, íntegros, comprometidos, y vamos a ganar. ¿No va a haber impresionados? El 2021. Mira, nosotros lo que haremos es ir con las mujeres y los hombres que tengan el perfil, los más competitivos, que representen a la sociedad. Eso no deja de lado que cada partido político tiene propuestas, que tenemos mujeres y hombres que tienen una larga trayectoria, y que vamos a sumar los esfuerzos de todos, Carlos. Hoy estamos viendo que ante la falta de resultados, los mexicanos quieren opciones, quieren propuestas claras, y en los últimos resultados que tú has visto, de manera clara y de manera contundente, por lo menos en las últimas dos elecciones, en el 2020, ganamos el PRI de manera clara y de manera contundente en Coahuila y en el estado de Hidalgo. Y creo que sumando esfuerzos, seremos mucho más competitivos y construiremos una nueva mayoría para generar condiciones mejores para las familias mexicanas. El presidente López Obrador ha dicho, esto demuestra lo que siempre les he dicho, la mafia del poder. Ahí están juntos contra nosotros a Estel Prián. ¿Qué contestan ustedes? Mira, tú sabes que él dice muchas cosas, pero hoy lo que cuenta son los resultados. Hoy, Carlos, en dos años, más de 70 mil homicidios dolosos, solo en este año llevamos más de 35 mil, más de 7 mil feminicidios, no hay vacunas para la influenza, no hay vacunas para el sarampión, no se atienden a los niños con cáncer, no hay un programa claro, los recortes más brutales en la historia de México al campo, a ciencia y tecnología, el tema de los fideicomisos. Entonces, el PRI le apuesta a hacer una oposición firme, clara, crítica, constructiva, como lo hemos demostrado. Nosotros respetamos las instituciones, respetamos la institución presidencial, pero hoy lo que decimos es que tienen que corregir el rumbo. Tienen que corregir el rumbo y tienen que rectificar porque el país no va bien, no hay crecimiento económico, no hay inversión. Y obviamente, todos aquellos que votaron en el 2018 por Morena están decepcionados, están desencantados, y nosotros los convocamos a que participen en esta gran coalición para que ganemos de manera clara y contundente. Ya hay un contrapeso en este país, en el Congreso de la Unión y también en las gubernaturas, en las presidencias municipales y en los congresos locales. ¿Cómo va a funcionar este asunto? O sea, ¿cómo se van a poner de acuerdo en los candidatos? Porque entiendo que más o menos, hacía un juego en Cubero, 150 candidatos se los repartieron, los otros no. Entonces, ¿cómo va a jalar? Aquí voy yo, PRI, yo pongo, porque yo soy más fuerte, no sé, en Coahuila o en Hidalgo, pero el PAN, que es más fuerte en otro lado, pues va él. ¿Cómo va a jalar ya la hora de ponerse de acuerdo a los candidatos? Mira, primero tengo que reconocer, y lo digo de manera clara, a la gran militancia priista en nuestro país, a los simpatizantes, que desde los estados, desde la base, nos han impulsado, nos han comentado que es momento de sumar esfuerzos todos por México, que hay que trabajar juntos y en equipo, y que contamos el respaldo de la base para construir una coalición nacional. Reconocer también en el Partido de Acción Nacional la disposición, en el Partido de la Revolución Democrática, lo mismo de construir con los mejores perfiles. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Hay coaliciones totales y coaliciones parciales y flexibles. Nosotros estamos construyendo una coalición para ir en 150 distritos, 170 distritos, con la mayor competitividad que tengamos electoralmente, sumando esfuerzos, sumando estructuras, llevando propuestas a todos y cada uno de los rincones del país. Y esto nos hace ser una propuesta muy competitiva, por eso estamos muy echados para adelante. Vamos a ganar, Carlos, la mayoría en el 2021, con el respaldo y con el apoyo de la sociedad, que la convocamos a que salga a votar, que participe, que emita su voto. Es una tragedia lo que pasa en este país cuando no hay resultados, y que hoy lo que necesitamos son propuestas. Y el PRI y esta coalición las está presentando, tú has visto que en el caso del PRI, nuestra gobernadora, nuestros gobernadores, han hecho un manejo claro, eficaz, eficiente en el tema de la pandemia, en los temas de trabajo para crear oportunidades de crecimiento y empleo. Entonces, estamos ganándonos esa confianza de los ciudadanos y sumando esfuerzos, no tengo ni la menor duda que vamos a ganar. Ahora, hace unos días entrevisté al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, una de las figuras centrales del Movimiento Ciudadano, y me decía, Movimiento Ciudadano no se sumó a esto porque el PRI era el problema. O sea, yo no confío en el PRI, yo no confío en la dirigencia nacional del PRI, concretamente en Alito Moreno. ¿Qué contestan? Mira, yo respeto siempre la opinión de todos, pero es una incongruencia. Es una más de las incongruencias, porque al final del camino dicen que no van con el PRI, según ellos, pero todos los que se llevan a su partido son del PRI. Entonces, ¿a quién le creemos o cómo está? Eso está en los actos. Segundo, tienen presencia solamente en dos entidades federativas. Habría que preguntarles cómo les fue la elección de Hidalgo y de Coahuila, donde qué porcentajes participaron. Pero también hay que dejar claro que hoy se necesita del esfuerzo de todos, de trabajar en equipo y de sumar a todos quienes puedan colaborar. Lo que sí veo es más a Movimiento Ciudadano como un esquirol de Morena, porque le están haciendo el trabajo a la bancada oficial y al partido oficial. Si tuvieran un compromiso por México, sumaríamos a este gran bloque, porque sumándonos todos, de manera clara y de manera contundente, ganaríamos la mayoría en la Cámara de los Diputados. Entonces, ¿cuál es el que tiene compromiso por el país? Ahora, lo que decía Movimiento Ciudadano es justo lo contrario. Decía, el PRI es el esquirol y los va a traicionar. Va a traicionar porque, pues ahí está Alito Moreno, que se la debe a López Obrador, ahí está Del Mazo, ahí está Murata. Esos nunca van a ir con la oposición, van a jalar con Morena. ¿Qué responde a esto? Bueno, se está claro, estamos construyendo una coalición a nivel nacional clara, contundente, robusta, firme. Estamos en ello, vamos a ir con todo, vamos a construir esta coalición en los distritos. Y estén los hechos, no estén los dichos. Así que nosotros estamos comprometidos. Los gobernadores del PRI somos políticos profesionales, construimos con la institución presidencial. El PRI no hace política a gritos de asombrerazo. Eso nosotros sumamos, criticamos y construimos. Y nosotros tenemos una relación institucional. Eso nada tiene que ver con la competencia electoral, con pasión y con ánimo. Pero está claro, los que sí hoy han dejado claro con hechos, que no están con el país, que no están con México y que no quieren apoyar el respaldo para construir una coalición y una nueva mayoría, es Movimiento Ciudadano, porque ellos no están en la coalición. Si quisieran verdaderamente construir una mayoría, estarían en esta coalición y lo único que van a hacer es servirles de esquiroles para dividir o pretender dividir el voto en algunos distritos, pero aún así les vamos a ganar, no tengan ni la menor duda. Ahora, no, no, es decir, un poco lo que dice Movimiento Ciudadano es, le estamos dando la razón al presidente. Si nos juntamos todos, le estamos dando la razón al presidente de que todos somos iguales, de que todos somos el PRI, que somos la mafia del poder, y que la elección se trata de él y eso es una pésima estrategia política, ¿no? Porque si metemos al presidente a la elección, ya la perdimos. Es un poco el pensamiento que traen. Sí, pero los únicos que pueden meter o pretenden meter a la elección al presidente son ellos. Nosotros señalamos y criticamos al gobierno, criticamos a Morena, que no tienen la capacidad para dar resultados. Sin lugar a dudas, en la competencia electoral se dicen muchas cosas, pero sumando esfuerzos, sumando voluntades, pensando en el país, que no se desbarranque el país, que el país tenga crecimiento, que el país tenga desarrollo, la gente va a confiar en una coalición, que es la que estamos construyendo, cercana a la gente, con resultados y con estructuras. Y por eso nosotros estamos comprometidos recorriendo el país. Y en ese sentido hemos recibido el apoyo de los ciudadanos que quiere que construyamos una coalición para que haya una propuesta clara, abierta, ciudadana, pero también una coalición robusta, que tenga una mayor rentabilidad electoral. Alejandro Moreno, dirigente nacional del PIC, gracias por estos minutos. Te agradezco mucho, Carlos, un abrazo. Igual, hasta luego.